Sebastián Josué Carreño lleva más de nueve años practicando el deporte del BMX, en el que ha ganado varios títulos. Dice que su pasión por este deporte nace desde que era pequeño, cuando se inspiraba por los deportistas representativos en ese momento. Fue luego de un regalo de cumpleaños que inició su vida en el BMX. Actualmente, Sebastián está clasificado para el Mundial de Francia, en el que espera llegar a sumar títulos para el país. Un proceso largo de nueve años y ha sido muy bueno. Llevo entrenando nueve años con mucho sacrificio y con muchas carreras, la verdad. En este año lo más importante es ir a correr el Mundial que se va a realizar en Francia, en antes Francia, ahorita en julio. Que me ayuden a cumplir un sueño, una meta grande para este año, para poder ir a Francia. Y que me ayuden a comprar unos bonos que yo saqué, para así buscar la ayuda de todos los barranqueños. Que me colaboren con eso para poder cumplir mi meta de ir a Francia. José Luis Carreño, padre de Sebastián, ha estado apoyando el proceso de su hijo por más de nueve años con recursos propios. Pero manifiesta que no le es posible llevar a su hijo al Mundial, porque no cuenta con los recursos necesarios para viajar a Europa. Llevamos en este proceso nueve años prácticamente, nueve años de nuestra vida dándole al deporte y una disciplina muy buena. Pues la verdad ahorita en estos momentos estamos buscando apoyo. Apoyo porque pues de verdad que el viaje a Francia pues es costoso. Entonces pues nos toca buscar la manera y ahorita en estos momentos prácticamente está más costoso todo a nivel mundial. Entonces pues creería que lo mejor fue con el bono que pudimos sacar. Pedirle a la gente, reiterarles que por favor nos colaboren. Que de verdad que no es para nada malo, es para un apoyo a un deportista. Cualquier cosa, desde cinco mil pesos, dos mil, diez mil, veinte mil, lo que quieran colaborar es bendecido y mi Dios los bendice enormemente. De verdad que es un apoyo que me están dando para poder llevar a ese muchacho a cumplir un sueño y una meta que nos tenemos propuesta desde hace dos años prácticamente. Es por esto que nuevamente toca la puerta de los barranqueños de buen corazón para que le colaboren con un bono solidario que está vendiendo y así poder reunir los recursos necesarios.